Amigos y amigas, hoy vamos a saldar esta deuda. Deuda saldada, capítulo 18. Fuego en la piel. Escucharon atentamente las indicaciones. Él, tras de ella, pudo aspirar por segunda ocasión el olor de rosas de sus cabellos, perdiéndose completamente en la rizada melena. Ni atención ponía a lo que le decía el árbitro, que daría legalidad a la carrera. ¿Qué caballo prefiere, señor? Preguntó un mozo a Terry. En francés, dijo. Candy con molestia. El mozo se disculpó. Repitió la pregunta en francés. Terry pidió al mozo que trajera a Dark Angel. Realmente no lo había cansado demasiado y el caballo tenía bríos competitivos, igual que él. La yegua. Rocío era mansa y noble, pero no quería exigirle demasiado, dada su condición de hembra. Es linda para lucirla, no para foguearla. En una competencia de este tipo, dijo Terry, con clara provocación a su interlocutora. Al saber Candy por miedo del mozo lo que Terry pensaba y por qué había mandado traer al corcel, se molestó por tal discriminación hacia el género femenino. Ya verás, duquecito. Voy a hacer que te traigues tus palabras. Verá de lo que es capaz una hembra linda, dijo ella con red. Terry alcanzó a escucharla, sonrió con satisfacción al haberla provocado. El rally comenzó. Las damas abrieron la competencia. Salieron montando los corceles hasta alcanzar una distancia de 300 metros. Era ir y regresar entre el bosque a toda velocidad rodeando un hermoso palomar que se encontraba entre la espesura. Terry tenía razón respecto al hermoso y fino caballo negro. Tenía bríos competitivos y parecía volar como el viento. Ella era diestra al montar y nunca forzó al animal. Eso le dio rienda suelta al equino que corrió ligero, solo le marcó el camino a seguir. Dispuesta a mostrarle al engreído francés de lo que es capaz una mujer. Dejó atrás su pose de dama de alta y dejó salir a Candy soñadora, aventurera y salvaje que vivía dentro de ella, que no pudo recordar en ese momento por qué razón la obligó a mantenerse recluida. Sentía el viento fresco en el rostro lleno de energía. Se sintió feliz. Olvidó de todo y comenzó a animar al caballo gritando con alegría y entusiasmo soltando la rienda para que el animal se sintiera casi libre. Ella iba a la cabeza. Al venir de regreso casi había olvidado su molestia con el francés y se dispuso a disfrutar de la competencia. Terry le miraba sereno. Pudo ver la gran amazona que era Candy. Alguna vez cabalgó con ella, pero en aquella ocasión estaba muerta de miedo porque temía a los caballos. Orgulloso había como ella, gracias a aquella tortura a la que la sometió. Venció el miedo y dejó ir al pasado que la atormentaba. Verla cabalgar hacia él de esa forma con tanto ímpetu. En su rostro se reflejaba la alegría. Vio resurgirla a la reverde del colegio San Pablo nuevamente. Eso lo llenó de satisfacción. Pudo admirar en esa amazona rubia vestida de blanco a la Candy el pasado. Esa que lo enamoró con su forma franca y sencilla de ser. Ella llegó y de un salto rápido bajó del caballo, casi llegando al suelo al mismo tiempo que el equino paraba. Terry alcanzó la ceja con asombro al ver la intrepidez de su amada. Le entregó las riendas de inmediato y lo apuró a reanudar la carrera. Él sin esperar más, con movimiento elástico, montó al equino y emprendió la carrera por la misma brecha que Candy había seguido antes. Terry como el mejor jinete dejó volar con mucha más rapidez al caballo, pero él lo urgía con la rienda a darlo todo. No quería quedarse atrás con la hazaña de Candy de haber dejado a todos sus competidores atrás. Llegó en primer lugar bajo la algarabía de la gente en un tiempo récord, dejando claro a sus competidores quién era el mejor. Llegó a donde se encontraba Candy con la rienda del caballo aún en sus manos, se lo entregó al Moss, que lo llevó para refrescarlo un poco. —No estuvo mal, duque —dijo Candy con desdén. Terry solo sonrió, esperando a que dieran los resultados. Descalificaron a los últimos lugares y la competencia siguió adelante. Nuevamente los hombres montaron y esta ocasión se cabalgarían hacia el molino de viento, donde les entregarían un mazo de polo. Regresarían a toda velocidad y tendrían que dar un solo golpe y hacer pasar la bola por un círculo dispuesto en el centro del campo. Si no lo lograban, tendrían que repetirlo y luego cruzar la meta a toda velocidad. La diferencia es que esta carrera era en pareja. O sea, los dos montados sobre el caballo, al ir y venir, tendría que ser con la dama enfrente sentada en posición de silla turca. Candy y Terry se miraron. Él se quitó el saco, montó el caballo y ofreció su mano para ayudarla a subir. Ella no lo dudó y dio un impulso sin esfuerzo y se sentó frente a él, mientras los otros caballeros se bajaban para ayudar a sus parejas a montar. Ellos ya estaban listos para empezar. Al sentir el contacto con sus cuerpos, una corriente eléctrica corrió entre ellos haciéndolos sentirse nerviosos. Candy trató de disimular su estado alterado y comenzó a sudar ligeramente. Lejos estaba de imaginar que Terry estaba igual. Era demasiado íntimo el contacto al traer en ella ese pantalón suave y ajustado. No había grandes pedazos de telas interminables ni refajos que pusieran espacio de por medio. La suavidad y la firmeza del trasero de Candy sobre su ingle y muslos. Lo estaba volviendo loco prácticamente. Estaba sentada sobre él. Trató de concentrarse en otra cosa. Si no lo hacía ella, notaría lo que su cuerpo tentador provocaba en el suyo. Pedía a gritos que la competencia empezara, apurando al árbitro para que marcara la salida. Candy pensó que su cercanía le era desagradable y bajo la cara de tristeza, inmediatamente se regañó. ¿Qué importa lo que piense de ti? Enséñale lo que una chica sabe hacer y no es rendirse ante la linda cara de un aristócrata arrogante. Ella se pensó y se siguió dignamente haciendo que su cuerpo se amoldara aún más al de Terry. Después de sentir la parte más íntima del cuerpo del hombre en su muslo, se arrepintió de haberse acomodado, pero ya estaba hecho. Ya no se movería más. Terry estaba desesperado. También estaba muy tenso. Trataba de no moverse. Quizás no hubiera sido una mala idea bajar a ayudarla para que montara como lo hicieron los demás para hacer tiempo y que el contacto físico no fuera tanto. Pensó Terry quitándose las gafas y resguardándolas en el bolsillo de su camisa. Sentía que su cuerpo, ávido de amor, lo traicionaría. Pasaron apenas unos minutos que a ellos se les hicieron eternos. Candy estaba tan abochornada porque sentía un palpitar en su muslo que la hizo sentirse extraña. Un vendaval se desató en su vientre y se sorprendió a reconocer que era el mismo arrebato ardiente que sintió con Terry en la estación de trenes. Se vio provencida e iba a bajarse resbalando por él, por el lomo del caballo, pero Terry se le impidió tomándola de la cintura. Ella iba a protestar. Cuando se escuchó el balazo que marcó la salida, él la tomó firmemente con su brazo y la acomodó nuevamente en su regazo. Al instante Candy sintió toda la virilidad de Terry en el lugar más íntimo de su anatomía. En su anatomía femenina, ella sintió un calor incontrolable subirle por el cuerpo y soltó un pequeño jadeo sin poderlo evitar. Todo pasó muy rápido, ya que él arrancó a toda velocidad y empezó la competencia. Terry escuchó perfectamente el jadeo, que fue como un detonante que elevó sus ardores al máximo nivel. No pudo reprimir más su deseo, y su miembro se despertó con toda su fuerza. Afortunadamente, con la adrenalina de la competencia, esas sensaciones pasaron a segundo plano, ya que él urgía con furia al corcel a toda velocidad, con tal de olvidarse de los gritos desesperados de su cuerpo. Candy estaba totalmente turbada. No atinaba a hacer nada. ¿Qué podía hacer? Estaba atrapada entre los brazos de un hombre, que cabalgaba a toda velocidad. No le quedó más que recobrar la compostura y meterse de lleno en la competencia. ¿Cómo parecía hacerlo el francés? Candy puso más atención a las órdenes de Terry. Para el caballo sus gritos le indicaban el impetuoso equino seguir adelante. Le parecieron tener una connotación, una vibración de voz conocida, y volvió un poco la cabeza para escuchar mejor. Terry lo percibió, ya que sus sentidos estaban concentrados en cualquier cosa que no fuera su ingle. Trató de dar más órdenes en francés. Llegaron como un rayo al molino, y Candy se estiró un poco para alcanzar más rápido el mazo, ya que había que cruzar un pequeño puente. Le tomó y lo puso en sus piernas y volvieron con todo el galope. Cuando ellos volvían ya con la encomienda, las otras parejas apenas venían subiendo la pequeña colina. Ellos habían estado hace apenas un rato en ese lugar, por eso Terry sabía por dónde cortar para darse ventaja. Ya que él acomodó de Candy, sobre sus piernas le robó segundos en el arranque. Al llegar nuevamente al campo de polo, identificaron el número que les tocaba y se dirigieron hacia la posición de tiro. Terry cogió el regazo de Candy, el mazo y entregó las riendas para que ella dirigiera. Se pusieron en la posición de arranque y Candy dirigió su caballo hacia donde tenían que tirar la bola para hacerla pasar por el círculo. Terry no desaprovechó la oportunidad. Su carácter impetuoso, dominante rebelde, un tanto malicioso y la excitación que Candy le hizo sentir, se le iba a cobrar con creces. Y a su manera, tomó con su mano derecha el mazo con la izquierda y la cintura de la chica. Se acerró aún más a ella para supuestamente no caer. Candy nos inmutó, pero nuevamente los espasmos en su vientre no la dejaban en paz, al sentir todo el cuerpo del francés pegado al suyo. Casi con posesión, el movimiento neutral del corcel, a todo galope no ayudaba para nada. Candy creyó que era necesario que él sostuviera de ella, y aquí iban a una velocidad considerable. Terry por fin cedió unos segundos para disfrutar de esa sensación tan agradable, sentir el cuerpo de su amada a su antojo. Y Merced. Nadie podía objetar nada, ni siquiera la misma Candy. Todo era parte de la competencia. Sonrió maquiavélicamente. Al llegar junto a la bola de Terry, se soltó de la pequeña cintura, berrándose con sus piernas al equino. Esa tensión dura y apretada de la parte inferior de su cuerpo hizo estremecer entera a Candy. Sin poder evitarlo, su mente voló hacia las páginas de un libro que creyó perdido. Todo desapareció, y se dejó devorar por las sensaciones que enloquecían a su cuerpo. El duque sin imaginar ni siquiera lo que pasaba con Candy, tomó el mazo con ambas manos inclinándose un poco, y dio un golpe certero en la bola, la cual salió disparada y pasó a través del círculo sin ninguna dificultad. El sonido sordo del golpe hizo despertar a Candy, quien estaba agitada con la respiración entrecortada, que no supo siquiera lo que pasó en ese lapso de tiempo, que le pareció una eternidad. Frente a ella estaba la línea de meta. Nuevamente Terren se aferró a la cintura de la chica para enderezar la postura, ya que no contaba con el apoyo de la rienda. Candy seguía erigiendo el caballo hacia la meta. Volvió a sentir como su cuerpo del hombre se amoldaba perfectamente al suyo. Completamente confundida, inevitablemente deseó seguir emergida en el delicioso vaivén. Llegaron los dos ante el aplauso efusivo de todo el mundo. Realmente parecieron una pareja de enamorados. Los contactos tan íntimos entre los dos y la coordinación entre cómo se envolvían no se dejaban pensar en otra cosa. Al llegar y detenerse, Candy tiró la rienda e hizo volver al caballo. Se giraron y para su sorpresa solo algunas parejas estaban apenas intentando pegarle a la bola. Se sorprendieron los dos. Terren también se detuvo. Realmente no estaban compitiendo en esa carrera contra las otras parejas, competían contra ellos mismos. Como si quisieran probar quién poseía más autocontrol, pensó él. Tratando de ocultar su pulso acelerado por tan vigorosa experiencia, necesitaba poner distancia de por medio entre Candy y él. Se bajó rápidamente del caballo. Aún así, la tomó por la cintura y la bajó galantemente. Ella puso sus manos sobre el cuello de Terry para apoyarse y él, sin poder evitarlo, la bajó lentamente, mirándola a los ojos, dejándola peligrosamente muy cerca de él. El corazón le latía desbocado y la excitación de sus cuerpos no había disimulado nada a la atracción entre los dos. Era una locura. Cuando algunas personas se acercaron a felicitarlos por el segundo o primer lugar, el encanto se rompió. Ellos se soltaron nerviosamente en total silencio. No hubo palabras de felicitación, ni sonrisas por parte de ninguno, ni siquiera reproches o el sarcasmo acostumbrado. Era más que evidente lo que había pasado, pero ninguno de los dos se imaginó que el otro había sentido exactamente lo mismo. Candy, felicidades. Lo han hecho muy bien, dijo Patty abrazando efusivamente a Candy. Te tomé muchas fotografías. Se veían estupendos los dos. Hacen un gran equipo, dijo Patty emocionada. Candy no sabía ni qué hacer. Estaba totalmente aturdida por lo que había pasado. Lo extraño era que lo había disfrutado, que había deseado sentir más. No lograba entenderlo. Las imágenes del libro se veían en su cabeza sin parar. Su cuerpo entero estaba excitado y no sabía cómo calmarse. Volvió hacia la mesa para tomar agua, para caminar, para que nadie notara. Su respiración estaba enloquecida y sus poros, aún bajo la ropa, parecían destilar fuego. Patty caminaba tras ella sin parar de hablar. Candy al fin se concentró en las palabras de su amiga y su respiración se normalizó. Parece que vas por buen camino, Julio. Por primera vez, ella se quedó muda, dijo Gerald con burla. Terry acariciaba el equino con su mano como tratando de sacar toda la excitación que sentía realizando esa tarea. Gerald lo veía completamente agitado, como todo un buen observador, como un hombre que ha puesto en práctica para sí mismo cada una de las teorías, doctrinas y aprendizajes que adquirió. Incluso el mismo Kamasutra, el cual conocía perfectamente. Pudo darse cuenta inmediato que a estos dos enamorados era solo cuestión de tiempo para que se consumaran su amor. Eso no lo escandalizaba, era lo más lógico. Ellos se amaban tan profundamente que lo que sorprendía es que no lo hubieran hecho antes. Sonrió para sí mismo. Quizás ahora mismo ya están casados y embarazados de no ser por nosotros. Los interrumpimos. No pude evitar soltar la carcajada ante sus conclusiones. ¿Qué es tan gracioso, mago? Dijo Terry irritado. ¿Cómo era posible que Candy, cuando él menos lo esperaba, lo sacara de su centro de esa manera? Se supone que él es el profesional del engaño. ¿Cómo es posible que todo su conocimiento en actuación fuera una simple parodia, tratándose de la cercanía de Candice? Su contacto, su cuerpo, su aliento, su olor. Dios. No podré soportarlo mucho tiempo. Se decía así mismo. Además, ella no ayudaba vistiéndose así. Dijo él celoso al ver que ella ni cuenta se daba como los demás hombres miraban. Eso era algo en lo que Terry no tenía nada de autocontrol. La sangre le hervía. Pero ahora de celos. Los caballeros se le acercaban a felicitarla. Y besaban su dorso. Esa Patricia, traidora. Le sirve de traductor. Lo está haciendo a propósito. Dijo Terry molesto. Hey, cuidado con Patricia. Dijo Gerald. Entre serio y divertido. Ya no le importo, Gerald. Mis sonrisas burlonas. Fue a donde estaban las dos chicas. Se acercó con paso decidido. Y abriéndose paso, cual ventarrón tomó a Candice por su brazo con toda suavidad. Que sus celos le permitieron llevándosela de ahí. Candice no dijo nada, pero un valiente tomó del brazo a Terry retándolo. ¿Por qué te la llevas? Se atrevió a decir el infortunado. Terry se acercó en seco. Y se volvió para encarar al tipo. ¿Cuál macho marcando su territorio sentía que el pecho le explotaba? Si te dan es, ma fem les pa brus, si vos le trur au, you mi, le garder pars, a vos a ves, pa se tre les, y or por repetir. Esta dama es mi mujer. Y pobre de ti si la vuelves a tocar. O mirarla siquiera. Porque no te alcanza los días para arrepentirte. Dijo Terry con calma, pero sus ojos refugían cual volcán. En erupción los tres hombres se quedaron pasmados, igual que Patricia ante la actitud de Terry. Las venas de su cien estaban tan marcadas que el hombre se hizo hacia atrás. Como caballeros, que eran se disculparon al alegar que no sabían que ellos eran pareja, y que nunca tuvieron la intención de faltarle el respeto a la señorita. Terry ni siquiera se detuvo a escucharlos, y arrastró a Candice hasta donde estaba el caballo para su suerte de Terry. El árbitro estaba llamándolos para que comenzara la penúltima etapa de la carrera. Respiro profundo, ya que no sabía cómo explicar lo que acaba de decir. Candice no entendió nada de la plática. De los franceses, pero era tonta, y podía percibir claramente la molestia y la actitud celosa de Terry, pero no quiso decir nada. Al llegar, la soltó con sumo cuidado y le brindó una sonrisa conciliadora. Ella solo lo miró y sonrió igual. Pusieron atención a las indicaciones. Por fin, la penúltima etapa de la competencia. Inició. De las 15 parejas iniciales, solo quedaron 5. La pareja tendría que atravesar una serie de obstáculos que tendrían que librar para llegar al otro lado del campo. Luego, tomar la decisión de quién montaría el concert y quién de los dos haría una maniobra de atrapar a un borrego. Atarlo como requisito para al fin los dos a galope cruzar la línea de meta. Los corceles ya estaban en posición en el extremo del campo. Las parejas estaban listas. El árbitro les anunció que para que todo fuera más interesante tendrían que estar amarrados por la cintura, y que el débil cordel no debería romperse, sino quedarían descalificados. Así que sin más, pasaron a atarles una cuerda por la cintura, quedando exactamente un metro de distancia entre ambos. Terry y Candy se miraron sin saber qué decir. El castaño miró el primer obstáculo. Empezó a estudiar cómo harían para brincarlo. Era una pared de madera de dos metros, y la encomienda era cruzarlo. Inmediatamente entendió que atado sería muy difícil. El balazo se escuchó. Las parejas corrieron y se quedaron frente a la pared. Una inmediatamente intentó subir a la pareja. Rompió la cuerda al instante, quedando descalificada. Las otras cuatro pensaron mejor cómo hacer para cruzar sin romper la cuerda. Así que mientras los hombres ayudaban a trepar primero a las chicas, y luego... Ellos. Para ayudarlas a cruzar del otro lado. Candy vio lo que hacían los demás, pero entre ella y Terry había mucha diferencia de estatura, y lo más seguro es que si hacían lo mismo la cuerda se rompería. Terry parecía llegar a la misma conclusión. Ella sin dudarlo lo tomó del chaleco, y lo hizo acostarse como ella. Pasaron boca abajo la pared. Había aproximadamente 50 metros entre el suelo y la madera. Sin pensarlo, se arrastraron con cuidado hasta quedar del otro lado. En efecto, la cuerda no se rompió. Así que siguieron su camino. Las reglas no decían cómo atravesar la pared, solo que tenían que cruzarla. Rió Candy divertida al ver que estaban completamente sucios. Sus trajes arruinados. Terry se sacudió un poco la tierra y siguieron adelante. Había unos obstáculos que tenían que liberar, así que sin pensarlo, tomaron un poco de impulso y apoyándose con las manos, saltaron al mismo tiempo para que no se estirara la cuerda como la técnica funcionó, lo hicieron cuatro veces más. Y cumpliendo con esa prueba, había otros obstáculos, pero esos estaban muy bajos. Unos mozos les indicaron a Terry que tendrían que atravesar por debajo, sin que la cuerda se rompiera. Candy al ver que las parejas le daban alcance, volvió a tomar a Terry y el chaleco y lo hizo tenderse sobre el césped. Ella se acostaba arriba de él y no podía creerlo. Ella lo abrazó y comenzaron a rodar. Terry entendió la técnica e hizo su parte, que funcionó bastante bien. Al final, se levantaron con cuidado y el mozo les indicó que tendrían que cruzar los últimos metros cargando a la dama. Él inmediatamente lo tomó de los brazos, pero a Candy, comprender lo que pretendía, pataleó soltándose y ella misma montó por la espalda de Terry, ya que así sería más seguro para no tropezar y caer. Llegaron hasta donde se encontraba el caballo y había que decidir quién montaría y quién atraparía al borrego. Candy sin pensarlo tomó la soga y le hizo señas con la mano a Terry, señalando la soga y luego señalando al caballo y a Terry. Él solo asintió, soltaron la cuerda que los unía. Como el jinete la superaba y estaba seguro que ella era muy buena con la soga, sin dudarlo montó a Dark Angel y se alejó. Candy brincó la cerca, como en aquella ocasión en la que persiguió el tren donde iba a Terrence y alistó la soga. Para asombro de todos, los presentes las otras tres parejas quedaban e hicieron lo contrario. Las damas optaron por cabalgar y los caballos por la sucia tarea de atrapar al borrego. Los franceses, con risa burlona, le dijeron a Candy que se hiciera a un lado, que eso era labor de hombres. Terry alcanzó a escuchar y se detuvo en secuaciendo que el corcel relinchara. Candy como no entendía nada, no le importó y siguió preparando la soga. Había cinco borregos dentro del improvisado corral. Ella se dirigió y vio con gracia cómo los finos franceses corrían detrás de los veloces borregos tratando de atraparlos. Y cuando lo lograban, el asustado animalito se escapaba con facilidad. Ella caminó tranquilamente al centro del corral e hizo girar el brazo sobre la cabeza. Todo el mundo enmudeció al ver que la chica hacía en un solo movimiento el lazo al borrego, más alejado ante lo cual todos aplaudieron enloquecidos al ver a tan atrevida chica. Candy escuchó a relenchar a Dark Angel y su asombro fue mayúsculo. Al ver que Terry la observaba desde la distancia y que las otras competidoras la habían dejado atrás. —¡Vamos, ve! —gritó ella haciéndole señas con las manos. Él apretó la rienda a Dark Angel. Separando su pata, relinchó con fuerza y salió a todo galope, rumbo al molino donde se les entregaría una caja. —¡Mi Tarzan con pecas! ¡No has cambiado nada! ¡Sigues siendo la misma loquita de siempre! —decía Terry con una gran sonrisa en los labios. Se llenó de orgullo al ver que sus pecas dejó a toda la concurrencia completamente muda. De asombro, incluso a los estúpidos franceses que trataron de intimidarla y burlarse de ella. Candy, al cerciorarse de que se había ido, continuó la labor de asegurar al animalito. Lo tomó con fuerza por el cuello y lo hizo caer en una rápida maniobra, ató sus patas haciendo un perfecto nudo. Luego lo arrastró con cuidado, la orilla de la cerca por donde debía pasar nuevamente. Terry para proteger al indefenso animal de las corretizas, de los franceses. Como era lógico, las amazonas venían ya de regreso cuando él apenas llegaba por la caja. Desmontó de un salto y la tomó de la mesa para que, desgracia la suya, estaba dentro del molino. Soltó rápidamente el chincho, empujó con ambas manos y la montura cayó. De un salto, montó al caballo. —¡Ja! —¡Dark Angel! —gritó Terry. Montando, a pelo salió a toda velocidad. Usó su mejor técnica para incitar al corcel a darlo todo. Supuso que perdería nuevamente preciosos segundos en montar a Candy y si la subía con rapidez, podría lastimarla con la silla. Así que la quitó y metió la pequeña caja dentro de su chaleco para resguardarlo. Como había pensado, otra pareja perdió el tiempo en acomodarse para montar y aún así llevaban bastante ventaja, mientras que las otras dos parejas intentaban aún atrapar al borrego sin mucho éxito. Candy al ver llegar a las chicas y a lo lejos a Terry se alarmó. Creyó que no lo lograría. Mientras se acercaba a toda velocidad, vio que Terry venía montando a pelo. Le pareció tan seductor a la imagen del duque, tan varonil, tan fiero. Despertó de su ensoñación y audazmente trepó al tercer peldaño de su cerca, equilibrándose y estirando su mano izquierda. Terry entendió el mensaje y ni siquiera se detuvo a pensar en el peligro de la maniobra, pero al ver que ella confiaba en él, le infundió una gran confianza. Alzó su mano derecha y bajó un poco más la velocidad. Al pasar cerca de ella, se tomaron de la mano y Candy saltó al caballo, quedando a espaldas de Terry. Ella se aferró a su pintura. —¿Eh? —¡Ea! —gritó ella como orden, para que el equino corriera. Terry entendió y la urgió. La rienda a Dark Angel, que salió a toda velocidad, estaban a escasos metros de alcanzar la otra pared. Con la experiencia de Terry como jinete, la audacia de Candy y la velocidad del magnífico corcel, les dieron alcance a cruzarlo. La meta casi al mismo tiempo, no quedando claro quién era el ganador. Todo el mundo en aquel lugar enloqueció, al ver tan reñido ese enlace. Para la gran mayoría de los presentes, la mascarada organizada por Bonot era ya una tradición, pero nunca habían presenciado algo como lo que acaba de ver. Las Sobren estaban eufóricas, felices de ver que su plan estaba marchando a las mil maravillas. Tanto esfuerzo estaba riñendo el fruto deseado. Gerald no podía estar más complacido con lo que veía y ahora no se arrepentía de haber ayudado a Martha en secundarla para juntar a esos dos. Realmente ellos eran el justo complemento, el yin y el yang. También comprendió, como ven conseguidor de sus teorías de Freud, que él, haber facilitado a Candice el equilibrio hindú. Con una teoría más, libre, humana, Freud, sin vergüenzas, sobre el amor de un hombre y una mujer, como él había anticipado, fue un elemento más para dejar de salir completamente a la mujer detrás de la niña temerosa e insegura a la que Candice seguía aferrándose. Percibía perfectamente como Terry y Candy, cada uno por su lado, se debatían internamente venciendo sus miedos, salvando obstáculos, pero cuando estaban juntos era un choque de energías tan fuerte por tanto tiempo contenida que en cualquier momento se desbordaría. Ellos hacen una estupenda pareja, dijo Patty a Gerald. Sí, Patricia, son el uno para el otro. Están aprendiendo a reconocerse. Están amorosamente. Nuevamente. La verdad, ese arrogante inglés tenía toda la razón. Ha jugado bastante bien sus cartas, aunque Candy también le ha dado una que otra sorpresita. Pero en definitiva, la conoce a la perfección, dijo Gerald. Para sí, este último. Es muy tierno ser testigo de cómo su amor poco a poco va renaciendo nuevamente. Son el ensamble perfecto. Ellos sin duda se merecen más que nadie ese trofeo. ¿Qué más que trofeo? Es un símbolo de la perfecta armonía. Cuando llegue el momento de la consumación y después de la entrega total, serán muy felices y ya nada podrá separarlos, dijo Bonot casi filosóficamente. Patricia miró con timidez a Gerald. No estaba segura si había escuchado bien o si ella estaba interpretando mal las cosas. ¿Estaba él hablándole directamente de un tema tan personal? De seguro sí. Ella y Gerald serían también la pareja perfecta, aunque a ella le parecía todo lo contrario. Una pareja dispareja. Bien sabía que Gerald era un hombre culto, letrado, igual que ella, desinhibido y sin ningún tipo de tabú. Eso era más que evidente. Seguramente era un amante experto y por eso hablaba con toda la razón de sus palabras, condición de la cual ella estaría dispuesta a aprender del maestro. Inmediatamente se apenó ante tales pensamientos. Gerald vio las mejillas de Patricia y sonrojó y supuso inmediatamente y motivo de ello. Así que desvió la plática nuevamente hacia la pareja de rebeldes. Pero para eso, quería Patricia, les falta salvar un último obstáculo. ¿Cuál? Dijo Patricia interesada ante las conclusiones bien fundadas del mago. Pues hablar con la verdad, querida, y lo más importante, perdonar, dijo Gerald mirándole fijamente a Patty. Ella le dio toda la razón y entendió también que la batalla más difícil aún no empezaba. Temió por primera vez que Candy, siendo tan testaruda, como ella al enterarse de todo lo que Terry estaba haciendo, perturbándola hasta hacerla rabiar, aparte de ser engañada por él y por todos los demás involucrados, Candy no entendía las buenas intenciones de aquella farsa. No pudiera perdonar ni a él ni a ellos. Analítica como siempre, Patricia se puso en sus zapatos. Yo perdonaría si me hicieran lo que le estamos haciéndole a Candy. La respuesta fue inmediata y definitiva. No. Terry y Candy desmontaron y se dirigieron hacia el árbitro. Las dos parejas estaban a su costado. Damas y caballeros, fue un final espectacular, pero imposible decir que en esos momentos, quién ganó, lo sabremos cuando sea, develada la fotografía. Oh, se oyó el grito de excepción generalizada. Lo que sí les puedo decir es que esas dos parejas pasarán a la prueba final, que será mañana en la noche. Antes de la entrega de premios, por lo pronto, demos un fuerte aplauso a esta pareja. De hecho, una estupenda carrera. Jamás en mis diez años que tengo de asistir, a ella he visto tal complementación y habilidades equilibradas a la perfección. Para alcanzar la meta, les hizo el ademán para que el duque y Candice pasaran al frente de ellos tímidamente abrumados ante tanto despliegue de elogios. Se adelantaron un poco, toda la gente se puso de pie, y la evocación largamente, incluso la pareja contrincante que reconocía la gran labor que ellos realizaron. Terry quiso aprovechar un último momento esa condición de pareja, que tenía ni dejar sentado, que en verdad era, ante los ojos masculinos que devoraban, según él, la figura de su mujer. ¡Mademoiselle! ¡Felicitaciones! Dijo él, tendiéndole dos brazos. Ella, ante todas las miradas, no pudo rechazarlo. Ella se acercó y él, sin más, la cubrió con su brazo, hundiendo su cabeza en el hueco de su cuello, sintió cosquillas en su nariz, con los rizos llenos de pasto de su amada.